¡Hola, hola, estrategas! La tormenta de NERVS del parche pasado nos dejó a todos empapados. En este nuevo parche tenemos ajustes interesantes en la jugabilidad, campeones, energías y objetos. ¿Será que el parche 11.19 viene con un mejor pronóstico meteorológico o se guinan las tempestuosas lluvias de NERVS? Por si las dudas, pónganse sus impermeables y revisemos juntos los cambios. La jugabilidad recibe un par de ajustes que desesperadamente necesitaba el meta y no solo el meta, sino todos los estrategas. Las orbes doradas se estaban pasando de buena onda y hacían que el tomo de rasgos apareciera muy seguido. Ahora disminuirá su porcentaje de aparición para que cuando aparezca, en verdad se sienta como un rayo de buena suerte en este amanecer de los héroes. Se elimina el botín de dos reforjadores más cinco de oro, gracias. Este sinceramente era el peor tipo de botín que te podía tocar para una bendición radiante. Porque si de por sí encontrarle uso a un reforjador era difícil, dos más bien parecían una maldición radiante. Pasando a los campeones, mi intuición me dice que estos ajustes les vendrán bastante bien. ¿Creen que le atine? ¡Ana! Leona era una de esas campeones que con el objeto correcto se volvía imparable. Por eso ahora disminuye la reducción de daño de su habilidad. No es un nerf que le afecte mucho, aún es bastante buena en la línea frontal, pero esto ayudará a que no la consideren como rota. Se esconde un poquito el sol. Los cálculos no le estaban saliendo bien a Tristana y cuando usaba su habilidad y saltaba muchas veces, caía directo a su muerte. Ahora recibe un rework donde disminuye el rango de ataque, pero se aleja de los enemigos. Esta peligrosa maniobra se conoce como salto cohete, pero para compensar también aumenta su daño de ataque y maná inicial, así se volverá más escurridiza y podrás usar más seguido su habilidad. Ash no estaba explotando su potencial, así que los rayos del amanecer de los héroes le han bendecido con un aumento a su daño de ataque. Estarán muy felices a sus compañeros dracónicos porque ahora sus composiciones arrasarán con furia. El que no para de protagonizar los parches es Draven porque no más no llega a su rendimiento deseado. En esta ocasión recibe un super buff en donde sus ataques ignorarán el 50% de las armaduras enemigas y podrá enfocarse en usar objetos de daño y velocidad. Como su nueva pasiva es demasiado poderosa, se disminuye su daño de ataque y daño de habilidad. Ya no queremos verte tan seguido por estos lares, ¿ok, Draven? De tanto nerf que le ha tocado, el pobre Heimer Jinger ha estado confundido en las partidas y para rematar se disminuye el daño de ataque de su torreta. Pero vemos una luz al final del túnel porque también disminuye su mana máximo, lo que significa que podrá ultear más seguido. Y quizás así, ahora sí, le resulte bien el experimento. Los contendientes reciben cambios en esta versión con un aumento al tamaño de su escudo en su grado 2 de sinergia. Anteriormente, juntar a los seis contendientes necesarios para activarlo no era muy atractivo. Con este cambio quizás ahora convenga más juntar a toda la pandilla y tener un mejor juego medio. El amanecer de los héroes llegó con sus objetos radiantes, pero hay uno que otro que requiere que le pasemos un trapito encima para sacar todo su brillante potencial. La lanza de Hiran era apenas un poco mejor que la lanza de Shoujin y eso no estaba siendo, pues, muy radiante de su parte. Por eso recibirá una nueva bonificación que otorga poder de habilidad, así ya no será la inadaptada de los objetos radiantes. Y ya estoy viendo a Hymer y a Velkos correr a agarrar la suya porque seguro les vendrá muy bien. El portal CiciRot y la invitación de CiciRot reciben un aumento del rango de provocaciones. Un buff interesante para ambos objetos, ya que al aumentar casi al doble el rango podrá provocar a las composiciones asesinos y contrarrestarlos. Un ajuste que pondrá de cabeza algunas estrategias. Y para aquellos aficionados a las emociones fuertes del 1 al 4 de octubre, los mejores jugadores de TFT del mundo competirán por el título de campeón mundial de juicio final y 250 mil dólares en premios. Nuestros dos representantes de LATAM, el Tomo y Mbappé, serán nuestros héroes en este mundial. El 1 de octubre se jugarán los play-ins donde los últimos lugares clasificados de cada región competirán entre si cuatro de ellos avanzarán a la fase de grupos. El 2 y 3 de octubre se jugarán las fases de grupos donde los mejores cuatro jugadores por día avanzarán a la sala final. Y el 4 de octubre se disputará la gran final donde el primer jugador en alcanzar 18 puntos y ganar la partida obtendrá el título mundial. ¡Importante! La competencia comienza a las 4 a.m. en México y Colombia y a las 6 a.m. en Argentina y Chile. Así que pongan su despertador, prepárense un buen café porque esto no se lo van a querer perder. ¡Qué nervios! No olviden conectarse a Twitch y a los canales oficiales y sigan esta apasionante escena. Pues ahí lo tienen. Estrategia es un nuevo parche que trae consigo nuevas formas de disfrutar Teamfight Tactics. Afortunadamente parece que la tormenta de Nerf ya se mudó a otro lugar de Runaterra. ¡Mucho cuidado con ella, Loli Lore! Como siempre, no te olvides de revisar las notas completas del parche 11.19 y nos vemos en la convergencia. ¡Gracias!